Y vamos a tener esta partida. Esta es la penúltima partida de losers. Los que ganen de aquí irán contra Smash Brothers, que son Robo Luigi y Bardo, que han perdido contra MYW, que son esos make-ups que se han quedado en Grand Finals. Vamos a ver si es el de Megaban. Vamos a ver si es el mismo combo para aumentar el porcentaje y deberían de utilizarlo más. Realmente. Vamos a Forcey que es sufriendo por ahí. Precisamente en Doblez lo que está pasando es la elección. ¿Quiero usar a Squirtle para tener más combos sobre Kiro o quiero usar a Ibisur para matar a MYW, que también es un Ibisur que nos puede matar? Vemos el cambio a Chalizar por parte de MYW para aguantar un poquito más. ¡Oh! Pero no ha aguantado mucho más. No, no. Vemos ese más que se ha llevado a MYW por la parte de arriba, el primero que pierde un stock. Madre mía, muy buen combo por parte de Kiro y Ume. Por sé que le va a enganchar esa crash bomba. ¡Uy! En beta inia de Shivan que vuelve. Estaba todo pensado, pero al final no se ha muerto por eso. Menos mal, porque estaba 50. ¡Uy! Quiero que no vuelve después de Backthrow por parte de Shivan. Por si que consigue volver esos pellets. Vemos que en el lanzamiento están los dos muy fáciles y se muere Shivan por ese up tilt de MYW. Por si que busca aquí el MYW. El MYW ya está aquí el percent. Habrá que ver qué movimiento intentan engancharle. De momento el MYW se va a poner un poco a salvo con ese Pyre. Muy buenas hojas por parte de Por si que... A lo mejor estaba intentando un poco la ensalada de Limón. Como la ha llevado Dante. Que es el combo de hojas a pellets. Hojas a pellets. ¡Uf! Muy buena, quiero... ¡Uy! ¡MVL! Por poco se muere MVL ahí. Buen perrito usado por parte de Forsyke. Buena recover. ¡Uy! Ese intento de Spy que había sido, pero ha acabado en tierra y luego el Loop Smash acaba con MVL. Deja todo en su último stock. Shivan se va a volver al escenario con el Tether que tiene. Y Shivan está intentando volver al escenario como puede. El Overero tiene para hacerle el Backthrow. Para cambiar la tarifa. Vimos ahí los dos. ¡Uy! Y llega a Shivan a pegarle un Specs. ¡Uy! ¡Ese Invite Igneo! Su clase de Clash ha sido ese. O sea, la hecha en Vite Igneo, pero Shivan la ha hecho a otro movimiento y también ha salido despedida en MVL. Ese Tetherow va a poner a Shivan de nuevo en mala situación. Ese vuelo que vuelve por poco y Forsyke también consigue volver. Por si el UAIR no mataba, le había pasado a la Clash Bomb. Así que estaba muerto muy muerto. Forsyke que va a volver al escenario de nuevo. Vemos ese throw de MVL. Saldrá que limpearlo esa Clash Bomb. ¡A ver! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ese vuelo! Se va a llevar a Forsyke al final con ese vuelo tan poderoso. Vamos a ver. Tenemos el Backthrow de nuevo por parte de Shivan. Está buscando el Killmove sobre MVL, aunque va a estar complicado. ¡Mira Seneir! También Kiro está aquí el Percent. ¡Oh! ¡Muere! Y le quita la vida. Le ha quitado la vida tan rápido que ni siquiera ha dado tiempo para darnos cuenta. Vemos ahí MVL volviendo. De acuerdo, Forsyke. Intenta castigar a Kiro para quedarse ya en el 2 contra 1. Shivan con ese Backthrow que casi consigue matar a Kiro. Kiro consigue volver. Kiro está peleando por su vida. Quiere guardarse este stock. ¡Uf! Con todas sus ganas. Vamos a ver, Kiro tiene salto. Consigue volver. ¡Uy! No va a llegar ese US Max debajo del borde. Vamos a Sivan. Como intentan matar a Kiro. Atención, porque Kiro ahora tiene mucho Rage. ¡Uy! Un movimiento en mala posición y Sivan está muerto. Vemos a MVL que cambia para intentar matar ya a alguien. Y ponerse por fin en superhidea. ¡Forsyke que se lleva Kiro! ¡Forsyke que se lleva Kiro! Muy, muy bueno. Atención, que no ven esta solo, pero el equipo azul tiene muchísimo porcentaje. Se podría ver algo muy bueno. ¡Uy! Veo que se cambia. Se han cambiado a Charizard viendo que necesita un killmove muy temprano. Usando la fuerza bruta que tiene Charizard. Y ese peso también para aguantar. Aquí tenemos el Backthrow. Perdón. Muy bueno. Vemos ese DAS Attack por parte de MVL. ¡Uy! Volverá. Lo que me pegarán. ¡Muy bueno! ¡Madre mía! Ese Wale. ¡Madre mía! ¡Dos Wale seguidos! Dos Wale seguidos. Al final, el stock que le ha quitado a Kiro le ha servido de mucho. De muchísimo. Y si consiguen esta primera victoria de Zed. ¿Cómo lo has visto? Pues ha estado bastante interesante. Muy buena remontada, por mi parte. Yo pienso que ha sido una muy, muy buena remontada. Ha remontado muy bien. Gracias a esa vida, ¿eh? Que le ha estado aguantando el stock Kiro. Porque, vamos. Les ha rentado y mucho. Al final, Kiro ha conseguido nada. Llegar con Lucina a unos 160 de porcentaje fácil. Ha estado muy... Ha cumplido. Ha cumplido. Ha cumplido. La ha leado poniéndose encima del Eevee. Sí, un poquito. Sí, Eevee mata mucho. Con el Wale. Eevee sauron friends. Pero bueno. Vamos a ver dónde van ahora. Se lo están pensando. A ver... No, Fricka y Zorpion no puede ser. ¿Por qué todo el mundo quería el champiñón? Todo el mundo. Correcto. ¿Por qué todo el mundo quería el champiñón? ¿Y por qué todo el mundo quería el estadio Pokémon 2? Y dices, por si qué. Porque es la mejor. Pues si no quieres el champiñón u. Y sabes que te van a sacar el champiñón u. Eh, quiero ver ese underground moon covers, ¿eh? Vale, sí. Está mucho mejor ese, sí. Vamos a ver. ¿Crees que habrá algún cambio? De momento no vemos ningún tipo de cambio. Seguimos. Tenemos el mapa fijado y vamos a ello. Pero bueno, como íbamos comentando. Eh, si tienes tres balls, pues no quieres ver el reino champiñón u. ¿Eh? El reino champiñón u. Nosotros lo hemos hecho. No queríamos ver el campo de batalla. Y hemos manejado el campo de batalla siempre. The first, campo de batalla. Siempre. ¿Qué temazo, por favor? Tengo que concentrarme en castellar. Por muy buena que sea la banda sonora que estés hablando. Vemos a MWL que no había recibido batalla hasta ahora. Uy, quiero que ya estaba siendo bastante castigado. Vemos esa ensaladita de limones. Esos pellets. Exactamente, comparando. Pellets, pellets. Ah, menos mal que es megaman y puede volver en una situación así de complicada. Vemos ese backthrope. Neir, muy bueno por parte de Sivan. Casi intenta seguirlo y consigue recuperarse a Sivan. Pero bueno, es mucho porcentaje. Que se ha llevado Kiro. Sí. 75%. No es que esté ahora mismo aquí en Cercen. Ahora, bueno. Uy. Casi se muere antes Sivan. Kiro. Uy, Kiro pensaba que no tenía. Ese Fesmas bastante... Bastante es directo al escudo de Kiro. ¡Uy, ese A! ¿Por qué le dejan a este hombre meter el Fesmas? ¿Por qué le dejan? Vamos a Forsyki que puede ser castigado por parte de MWL. Forsyki que va a ir a guimpear a Kiro. Kiro se recupera muy bien. A mí me estaba buscando meterle otro while a Sivan, ese T-Tilt. Que va a ser castigado con otro T-Tilt. Kiro que vemos que intenta castigar a Sivan. O incluso llegar a matarlo. Forsyki que puede morir. Vamos a ver si consigue recuperarse. Una Clash Bomb para Kiro. Kiro se la cubre muy bien. Y precisamente por haberle puesto la Clash Bomb no ha podido agarrarle porque se ha golpeado. ¡Uy, que Spikes por parte de MWL! El equipo amarillo se está luciendo muchísimo. Ya tiene el equipo azul a tres stocks. Y Forsyki que se va a llevar al final a Kiro. MWL que va a estar aguantando bastante más con Ibisun. Buen agarre por parte de MWL. ¡Qué rango, por favor! Sí, sí. ¡Qué rango! ¡Oh, esos parries! Al final, el tornadito ha hablado y el tornadito te lleva para arriba por mucho parry que le hagan. Por mucho parry que le hagan. Muy entornado, era así. ¿Cuántos habrán sido seguidos? ¿Cuatro? Tal vez han sido cinco. ¿Por qué tienes cinco rings para hacer el parry? No estoy seguro ahora mismo. Muy, muy bueno. Atención porque MWL va a escudar muy bien esa Clash Bomb. Sí. Y también ha cambiado de Pokémon. Ahora MWL está jugando a Ibisun de nuevo. No quería abusar a Charizard. ¡Oh! Otro apes más bastante raw por parte de MWL. Pero que no se va a llevar a Forsyke en esta ocasión. ¡Oh! ¡Muy buena! Ha rebotado con el escenario, con el side de Charizard. Y en realidad ha metido el Spike de Ibisun. ¡Madre mía! Muy, muy buena. Va a ser moviéndose en mí con la plataforma que casi se lleva a Forsyke. ¿Pero por qué no se lo ha llevado? Porque tenía... Porque no tenía Rage. No tenía Rage, correcto. Y de momento es Kiro el que está aguantando ese segundo stop todavía con muy poco porcentaje. Ese cambio es Iván. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Cuidado con los pellets que gimpean. No queremos pellets que gimpean en esta partida, por favor. ¡Uy, Forsyke, uy! Apurando al máximo. No ha tenido inmunidad al Rage al Bormi. Pero MWL tampoco ha podido castigarlo. MWL tal vez busque el Mite Igneo sobre Forsyke para intentar matarlo ya. ¡Uy! No creo que busque el Mite Igneo porque cualquier cosa de Charizard en verdad mata. Si le mete el Bucky lo mata. ¡Uy! El Wire también lo mata. ¡Mira el Mite Igneo! Al final se va a hacer el Mite Igneo. ¡Mira el Mite Igneo! Lo he dicho, lo he dicho. Y Sivan que se ha quedado solo. Y tenemos un upthrow. Muy bien, pasísmico. Y que Kira ha intentado seguir con otro while. Se cambia a Charizard para aguantar más en peso también. Y el kill, y tener una kill bastante temprana. Vamos a ver cómo lo consigue. Si lo consigue, muy buen vuelo. Quiero que castiga ese vuelo. Es útil, por favor. ¡Oh! Y Sivan muy buena, cancelando el Mite Igneo y llevándose el stock de MWL. Se lo ha llevado antes de que pudiera sacar el Mite Igneo. Tenemos el downthrow. Va a escudar también ese fight por parte de Kira. Ojo, que podemos ver si ese... ¡Nada! ¡Nada! Muy buen fight por parte de MWL 2-0 para MWL. Segunda partida, Issa, para Minikiro y Kira. Muy, muy bueno.